Che, Pum, se viene pronto el estreno de una película, ¿no? Tremenda, va a durar. ¿Vos sabés que todo salta? Fíjate el giro que le doy. Todo salta. Organismo, gobierno, muni, la legislatura. Todos, todos se pusieron en el camisote y colaboraron con el rodaje de esta película, que fue este año. Y sí, no me perdí nada del rodaje. No me perdí nada porque, aparte, hubo estrellas de todo tipo. Aparte, el gran Benja Cristóbal, por ejemplo, era el que peinaba. El gran Benja Cristóbal, claro que sí. Y el gran Javier. Yo hice un Javier Flores, la Morsa, el actor de Badur. Yo hice un cameo, ¿sí? Anda. Salgo. ¿Qué hacías de mozo? No, hacía de Tana Pileta, con Borsi Fleming. Anda. Sí, y Gochi Camargo. Qué divertido. Está bueno, está buenísimo. Pero bueno, veamos qué nos cuenta Rodrigo Moscoso, ¿te parece? Bueno, estamos con Rodrigo Moscoso, director de cine, productor, creador audiovisual. Todo eso. Sí, sí, un poquito de todo. Todo eso, junto. Que bueno, ya vamos a hablar, me imagino que estás trabajando fuerte con algo que se rodó este año, la peli Badur Hogar, pero estuvimos investigando, obviamente, y me interesó, encontré una peli, tu primer película, la hiciste en 2001. En 2001 también. Año difícil, ¿no? No, no, en realidad se filmó en 99 y 98, durante dos veranos, acá en Salta también, con la mayoría de actores salteños. Modelo 73 se llama. Se llamaba Modelo 73 la película, se llama. Se llama. Se filmó eso, se estrenó en el 2001 en el Goa Fisi, y después recorrió algunos festivales. Fue una película muy independiente, filmada desde las ganas de hacer una primera película, con compañeros de la facultad, con equipos prestados, o sea, todos poniéndole mucha onda. Este, bueno, eso. Che, ¿y cómo fue? Ponerle 2001 hasta ahora, me imagino, era joven con los compañeros de la facultad, y ahora se emprendieron en un proyecto mucho más grande, ambicioso, y me imagino que, ¿cuáles son las diferencias, por ejemplo, entre Badur Hogar y tu primer peli? Aparte, en medio hiciste un montón de cosas, o sea que... La coincidencia es que la hice yo, o sea, a las dos, y algo se cuela seguramente mío, ¿no? De mi forma de ver el mundo, de mi forma de ver los personajes, del tipo de película que me gustan hacer. En cuanto a producción, muchísima. Aquella tardamos 12 semanas en filmarla porque no contemplamos, no teníamos experiencia, no contemplamos que lloví en verano, viste. Era un desastre. Pero, y bueno, y luego de esa película, o sea, estuve trabajando muchos años en televisión, y en publicidad, y con videoclips, siempre como director, y tengo una productora hace 8 años acá en Salta, 9 años. Suétinga hacen cosas tremendas, de muy buena calidad, ¿no? Sí, lo intentamos. Vinimos a Salta, y se dio esto de poder armar la productora, y comenzar a dar continuidad de laburo a mucha gente, que se lo lucró, que es la misma gente que también trabajó en la película esta. Nuestro gran proyecto, digamos, como más de lo personal, porque es difícil también hacer un largometraje ficción, desde Salta, con una productora con base en Salta, era esta película. Va a durar que finalmente la pudimos filmar, en abril de este año. Tremendo, tremendo. Yo estuve ahí, y te vi, ¿cómo hacés con el economía? Entonces llegué y no entendía ya la cantidad de gente, un equipo gigante, que cada uno tiene que hacer su, cumplir su rol, y si ese no lo hace bien, ¿cómo es ese tema? Como director, que vos tenés que estar atento solo en la dirección de eso, y para encontrar todo ese gran equipo. Yo un poco, porque siempre, todos estos años, estos 20 últimos años, me dediqué más a clips, a comerciales, a institucionales, a algunos documentales para televisión. Era como que me metía más en todo, viste, como que estaba tratando muy atento a la luz, muy atento a esto, muy atento al otro. Pero en el caso de los largometrajes, que es como ir al laburo todos los días, durante cinco semanas, sin parar, a un ritmo muy intenso, donde tenés que crear, estar atento a las cuestiones técnicas, que salga todo perfecto, al dirigir actores, es muy, muy exigente, y la verdad, también fue como que corría 100 metros a buena velocidad, y ahora tuve que hacer una maratona, ¿entendés? Entonces, tenía que manejarme en mi rol muy concentrado, porque si no, no llegábamos. Por eso hay tanta gente involucrada en una película. Totalmente. Bueno, contame eso un poco, de cómo fue la selección del equipo, de producción, el equipo artístico, que trabajaron en Maduro. Mira, nuestra idea principal era hacer esta experiencia de una película filmada. Yo quería vivir a Salta, volví a Salta, porque quería hacer esta película. Nos tomamos varios años hasta poder armarla bien, y estar, tener el guión maduro, y esperar que sea el momento, ¿no? Pero siempre fue, obviamente, que la película se filme acá, y siempre fue que la película la actúe Javier Flores, que es un actor salteño. El afamado, ya no le dicen más Morsa. Prohibieron de decirle, yo leo Javier ahora. Javier, qué más onda. Tiene más glamour. Bueno, entonces, el objetivo siempre fue ese, y para eso, digamos, también sirvieron estos años de trabajo acá en Salta, junto con un equipo técnico con el que siempre trabajábamos, iluminadores, o sea, gente en fotografía, en arte, en vestuario, en maquillaje, en locaciones, en producción, para poder armar este proyecto, que se armó de la siguiente manera. La idea era que la mayor parte del equipo técnico sea de Salta, porque la cuestión de que la gente que trabaja habitualmente con nosotros, y me parecía importante, porque me parece que hay que desarrollar la producción acá, principalmente, ¿no? Es como una bandera que tengo yo, más allá de que yo quería hacer la mejor película posible, y creo que lo logré, digamos, y hay gente que hace buenas evoluciones del resultado de la película, para mí también tiene un valor muy importante el que haya podido hacerse en Salta, con mayor parte del equipo técnico de Salta, con una casa productora, que reside en Salta, haciendo un proyecto de una calidad artística que creemos haber alcanzado, ¿no? Sí, y que se vea que en el interior se pueden hacer estas cosas, y hacerlas bien, y que hay gente, y que hay equipos. Sí, sí, hay técnicos capacitados, y que hay de todo. Que de hecho, muchos de los técnicos que trabajaron en la película están trabajando ahora en proyectos en Buenos Aires, o sea, ese intercambio de técnicos, algunos que vienen y conocen acá, se sorprenden, porque dicen, no pensamos que habían técnicos tan capacitados acá, se los llevan, vuelven, entonces, cuando no hay trabajo acá, tienen que emigrar a Buenos Aires, cuando hay trabajo acá, vuelven. A todos nos gustaría poder vivir en Salta y seguir trabajando de esto, ¿no? Tenemos un poco de esto, del fomento, y de qué genera una película, porque no solo es, qué sé yo, los que estaban enojados porque cortaron la calle, sino como que una película genera esto, que venga Krieger a dar una charla, hubo... Mariela Ripoda, la directora de arte, muy buena, que es para mí la mejor. O sea, que genera capacitación y también genera puestos de trabajo directa e indirectamente. Sí, y el contacto, y posibilidades para gente que se dedica a esto o que se quiere dedicar a esto, ¿no? Actores, que no solamente están en teatro, sino que pueden estar en un proyecto físico. Empresas de catering, que no solamente trabajan en casamientos, sino que en un proyecto físico. Claro, un proyecto físico. De manera, transporte, bueno, todo lo que ya conocemos, ¿no? Hotelería, etcétera.